Estoy viviendo Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Por a mi ¡Hey! No se oyen Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios de cel Así como se fue Así vendará En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño De mi vida y camino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que el amor te enseñó Cuando vendrá Si te vendrá A vivir nuestro sueño A tener una verdad Así como se fue Así vendrá Así vendrá En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño A tener una verdad A tener una verdad ¡ya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey bendito! Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Que me lleves, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Que me lleves, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Y que tú nunca me dejes, siempre, 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 siempre Y que tú nunca me dejes, siempre, 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 siempre De amor Caramba! ¡Gracias! ¡Gracias!